Hola chicos, hoy vamos a trabajar piernas y glúteos con varios ejercicios. El primero son zancadas hacia delante, paso grande y carrera hacia atrás. De cada ejercicio vamos a hacer unos 40 segundos. Este ejercicio es hacer un toque al lado, un lance con sentadillas. Mientras hacemos el toque al lado debemos de estar un poquito en flexión, un poquito como en sentadilla. Y hacemos aproximadamente también unos 40 segundos. Intentamos siempre que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Este es zancada hacia atrás o lanza hacia atrás y al cambiar de pierna vamos a dar un pequeño salto. Y hacemos otro pasito que es como un paso de capoeira. Hacemos un paso grande hacia el lado y toque atrás. Debemos de equilibrarnos un poquito con el cuerpo y los brazos. Y al hacer ese toque atrás debes de echar un poquito el peso hacia la pierna de atrás. Bueno, vamos a por otro que es muy fácil, son saltos, sentadillas con salto, haciéndolas hacia los lados. Esta la podemos hacer también en el centro, pero así le damos un toque diferente. Y estos son los ejercicios para hoy, espero que te guste. Sígueme, deja tu comentario y no olvides compartir que quiero llegar muy pronto a los 10.000 seguidores. Nos vemos la semana que viene. Un besito.